¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué cada edad te mandaste? No, ninguna, ninguna. Lo que pasa es que los muchachos, ¿viste? Cuando van a fútbol se compenetran mucho y dejan todo hecho un chiquero. Y la verdad que no me parecía dejarlo todo así y me pareció que tenía que dejarlo... No, dejáte de jort, te estoy hablando en serio. ¿Qué cada edad te mandaste? Dejaba pensar, pero... No, no, ninguna, ninguna. No te digo que me daba vergüenza. Pasé un poco la escoba, pasé acá el plumero... ¿Ninguna? ¿Dejaste todo limpio así? ¿No te mandaste ninguna cagada? No, a mí me parece que como... Yo pensé, ¿no, güey, todo hecho un asco? Dije, acá trabaja Mercedes, acá piensa Mercedes, acá toma las riendas del rumbo del fútbol nacional Mercedes. Entonces, no, de verdad, tío, la impié... Nada. No, te digo que no, te digo que estuve limpiando. Estoy limpiando hace media hora que estoy limpiando. Bueno, está bien, perdóname, gracias. Disculpame. No, no, disculpame vos. Disculpame, yo entiendo igual. Hazte la fama, no ibas a esperar de mí que iba a hacer esto. Yo lo entiendo. Igual, dejame un segundo, estaba terminando con el tema... No, ya está. No, no, no. Pará, no le podés tirar. Me está jodiendo, Ñela. Mirá lo que haces. ¿Cómo le vas a tirar esto? Me cagaste la computadora. No, pero es limpia... Yo no lo puedo creer. Sale y no toques. Qué cagada, ¿no? La computadora... No, no, ni reiniciar, Ñela. Te voy a reventar. No puedo creer lo que haces este niño. Le falla, le falla a la cabeza a este chabón. Yo no puedo creer. Zafaste Te tenés que cuidar Es eso, no importa Nada más, te tenés que cuidar Nada de excusas, tenés una arritmia Pero yo me cuido No, 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 yo te pido que te cuides mejor O sea, te pido reposo Que tomes la medicación, que hagas ejercicio Que camines, nada del otro mundo A ustedes les pido Que evitar el estrés, cero problemas No, no, doctor, discúlpeme Pero usted lo ve acá, él tendría que estar disfrutando De la jubilación en este momento Sí, no se preocupe, lo vamos a tener cortito Lo va a internar, ¿no? Todo eso depende de vos, Humberto O sea, si vos te cuidás y haces todo lo que te pido Al pie de la letra, yo te dejo ir a tu casa Eh, doctor, después que nos llaman la ambulancia Me hace el favor No, pero el doctor dijo que no me moleste Que no me hagan problemas No, bueno, yo me puedo hacer cargo Pero, Laura, ¿de qué hablas? ¿Pero puedo venir a mi casa? ¿Qué problema hay? No, no, de ninguna manera Yo no soy carga para nadie, ¿eh? Reguí ¿Qué prefieres, el hospital? Contestale, Reguí Contestale No, no, de ninguna manera Qué placer estar acá, tranquilos Qué suerte que pudiste resolver esto así de rápido, mi amor Sí, se dio bastante bien Y qué suerte también para Lili, ¿viste? Que ya tenga nuestro departamento y pueda ser tranquila y relajarse Yo sé que te rompe la bola que te hable de la mina Pero, ¿viste? Por ahí tiene su espacio Puede estar tranquila, se olvida del boludo, del flaco De lo nene, de lo viejo, de todo Sí, le va a venir bien Y va a ser que va a salir rápido de todo esto Le va a salir bien Pará, vos no le llegues a decir una palabra al flaco que él está en nuestro departamento, ¿no? Te podés quedar tranquila Acá tengo otra copia de la llave de casa Muchas gracias, Ché ¿Eso es para mí? Sí Bien Igual, te digo la verdad No creo que salga mucho de acá Bueno, pero la tenés por las dudas No, mirá, ¿qué es esto? Voy a sacarlas del departamento Parezco un carcelero Ahí está No lo dejas No lo estás teniendo bien Por favor, vuelva bien Por favor, no soy un inválido, ¿eh? Bueno, el doctor dijo que se quede ¿Pero qué? No, dijo que deje de vivir Vale, vayan para el cuarto, por favor No, no, mejor me quedo sentado un rato acá, ¿eh? Un segundo No me van a decir que me va a pasar algo Me vais a sentir mal ¿Se pueden encargar, chicos, de... ¿De qué? Comprar esto, los medicamentos Una camisa de fuerza tenemos que comprar Claro, no sé la desgracia ajena a ustedes Poco humor, arreglo, vamos No, los medicamentos, toma A ver ¿Cuánto, cuánto? ¿Para el tema de la comida, cómo haces? ¿A qué le tengo que dar? ¿Y? Eso, yo por mi viejo sé Sal de sodio, galletas de arroz Bueno, yo soy un hijo de puta ¿Qué? Me vas a matar de hambre Ah, bueno, bueno, bueno Está bien, encarregate que tendrás Ah, media gamba ¿Está bien ahí? Listo, no te preocupes Bueno, enseguida volvemos Sí Sí, apúrense, por favor, ¿eh? Bueno ¿Qué? Al cuarto, vamos No Ayúdame Tendrías que haber elegido el hospital Ayúdeme Ahí está Shhh Ahora ya ¿Puedo caminar? Sí, puedo caminar Claro que puedo caminar No, no me quita No, no te quito No, no te quito Le dije que no levante la voz Pase No me gusta andar molestando ¿Me está bien? Pero, ¿dónde se supone que vas a dormir vos? En el sofá No corresponde ¿No corresponde qué? No corresponde El que tiene que dormir en el sofá soy yo Usted se va a quedar acá Ahora Analia va a venir con todas sus cosas ¿Qué cosas? ¿Qué sé yo? El cepillo de dientes, los calzoncillos, la bolsa de agua ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me invadieron mi casa? Fueron a buscar mi cosa sin mi permiso Bueno, discúlpeme ¿Usted se viene al estado en el que está? No, no El que tiene que dormir en el sofá soy yo No No me haga sentir culpable ¿Culpable de qué? Usted se va a quedar acá Tranquilito y yo voy a estar afuera Tranquilito y yo voy a ir La verdad que no puedo creer volver a dormir en esta cama, ¿no? Una noche más en el otro departamento y me internaban en un loquero directamente Tenemos una extraña relación con esta casa ¿Por? Y hace meses vinimos en la misma situación Siempre que estamos acá venimos escapando No, escapándonos no, no, no No, no creo, no diría yo Más bien, diría buscando un poco de tranquilidad Pero vos te olvidaste de cómo vinimos de España Con todos los periodistas, con todo el mundo acusándome de asesinos La muerte de la muerte de Capa ¿Te olvidaste? No me olvido, pero tampoco quiero pensar en eso todo el tiempo Sí No sé Igual yo pensé ¿Qué? Pensaba que iba a ser diferente, que iba a ser distinto Ya está, mi amor Ya está Ahora tenés que pensar que lo superamos y ya Superamos eso, aparecieron diez millones de otras cosas Pero ahora es diferente porque yo antes Era inocente Pero nos había matado a Capa Y ahora es diferente Mi amor, antes Nos hacíamos quilombo por cualquier boludez Y nos descuidamos Pienso que nos pasaron un montón de cosas Horrorosas, pero también Tenemos que pensar que pasó una muy importante Que dejó todo lo malo atrás Lo importante es que nos reencontramos Mi vida Y que nos volvemos a elegir Y que Que sentimos que estamos más cerca que nunca Eso es importante Sí, pero yo a veces pienso que no No sé si voy a poder vivir con lo de Nino Mi amor, lo de Nino pasó porque vos me estabas defendiendo a mí Vos tampoco te vas a hacer cargo de un tipo que era totalmente oscuro y siniestro Me parece que tenés que hacer todo lo posible para dejarlo atrás Sí, pero Fácil no es Ya sé, mi amor, que no es fácil Como tampoco es No fue fácil para mí que nuestra hija se muera Y yo sé que es Algo muy doloroso y que Voy a vivir con esa angustia para siempre Pero quiero Quiero pensar bien Quiero creer que las cosas por algo pasan Que lo que sucede conviene Y que Que ella desde el lugar Desde donde esté Está feliz por nosotros porque Nos ve bien Ve que Que quisimos volver a apostar Que estamos juntos Y que estamos planificando Una vida juntos Así de ¿No? ¿Y vos creés que vamos a poder? Obvio que vamos a poder Vos sos todo lo que yo necesito, mi amor No me quiero volver a distraer Distraerte Sí, a distraer Así de No quiero ser la amarga Que Era antes Que se creía que era la reina De no sé qué Cuando todos sabemos Que no soy la reina De nada Sí Si yo tampoco me quiero volver a distraer No Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Querés apagar la luz? ¿Querés abrazarme? ¿También? ¿Qué? No, no sabés lo que me pasó ¿Qué te pasó? No, te morí ¿Qué? Contame No, no ¿Querés que te cuente? Sí ¿Te cuento? ¿Qué? Viste que yo tomo una pastilla Que me seca mucho la boca Sí, mi amor Y no traje un vaso de agua Voy a tener que ir a la cocina Ay, por favor Qué disimulado Pero pedime Qué disimulado No, no Es obvio que estás haciendo Dejá que voy yo No, no Voy yo Te amo Sos tan lindo Es obvio que voy a ir yo Mi amor Voy a dejar con todo Voy a dejar que te duera la pata Vos quédate ahí Tranquilo Voy yo Voy yo Dejá, dejá Dejá Por favor Le aseguro que si quiere cambiar de lugar Se lo niego Dígame que necesita que se lo llevo a la cama No tome frío No, Laura Eso que pasó hoy No fue porque sí Y no Porque no se cuida Te pido por favor que Que me dejes hablar Necesito confesarte algo Sí Viste Eso que dicen Que Cuando la cabeza está mal El cuerpo se queja Y hoy Mi cuerpo se quejó De alguna manera Reaccionó Explotó Hoy yo Sentí que me había llegado la hora Que me moría Y que me estaba llevando un secreto Que había guardado durante muchos años Es muy difícil Lo que te quiero contar Ese secreto yo Lo fui construyendo día a día Pero ese secreto Me envenenó la sangre Hasta que hoy Explotó ¿No te acordás que Un día hablamos de De un romance que yo había tenido Con una mujer casada? Sí Bueno No fue un simple romance Yo estaba realmente enamorado Yo no quería que eso ocurriese Ella tampoco Pero Ninguno de los dos Lo pudimos evitar Ojo que cuando esto pasó Ella estaba Momentáneamente separada De su marido Yo creí que esa separación Iba a ser para siempre Que ella me había elegido a mí Pero Ella tenía otra hija Y Decidió volver con su marido Yo Respeté su decisión Pero Me destruyó Tanto es así que Nunca más pude enamorarme De otra mujer Yo la esperé Durante mucho tiempo Pero Ella no volvió Sabía que ella me amaba De la misma manera Que yo la amaba Quiso seguir Viviendo con su marido Y al poco tiempo Tuvieron otra hija Y yo entonces Enterré la historia No tenía Nada que hacer ahí Di Por terminado Ese romance Pero Mucho tiempo después Esa mujer Cuando estaba a punto de morir Me confesó algo Que yo nunca Había imaginado Me dijo que Esa segunda hija Que ella había tenido Era producto De nuestro amor Que era mi hija Laura Esa mujer Era Alejandra Tu mamá Y vos Sos esa segunda hija Soy tu papá No había No había No había No había CC por Antarctica Films Argentina